Es un taller que, bueno, a mí soy licenciada en psicomotricidad, pero me encanta contar cuentos y me encanta cantar, entonces busco, digamos, combinar estas pasiones y lo que propuse era, bueno, venir y contar unos cuentos que tenían que ver, tienen que ver más con el vínculo mamá-bebé, que no es poca cosa, y, bueno, derivan en algunas canciones de cuna. El por qué las canciones de cuna, bueno, en algunos lugares le dicen nanas, arrullos, por qué las canciones de cuna y ofrecerlas como una herramienta para la mamá, no solamente mientras está dando de mamar a su niñito, sino también cuando está pensando en dejar, ¿no? Más allá de eso, las letras son de la mamá, son propias, porque así es como van trabajando ese dolor que tienen y la melodía de esos arrullos es para tranquilizar a sus niños. Entonces, bueno, es como un doble significado estas nanas, por eso las ofrezco para este taller, para que la mamá se las apropie y las use cuando quiera. Y, bueno, el tercer momento del taller es para hablar específicamente de las dificultades que se sostienen, de qué manera se pueden sostener y de qué manera se pueden atravesar esas dificultades en la lactancia. Y después tratar de irnos con por qué volverían a elegir la lactancia y por qué la siguen eligiendo, qué cosas podemos sacar que nos hace felices de estar dando la teta a nuestro bebé.